Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué opinas que el presidente del PRI presuma relojes de más de 2 millones de pesos? ¿Qué opino? Es una chingada. Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN. No al enriquecimiento ilícito. ¿Qué opina de que los altos funcionarios PRIistas tengan propiedades millonarias en el extranjero? Pues que no tienen más. Acabemos con la corrupción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN. No al enriquecimiento ilícito. Que devuelvan lo robado.